Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando a Minecraft en la serie Anormal 2 Y el día de hoy chicos, tengo algo, tengo una sorpresa para Firulais, voy a hablar bajito porque tengo una sorpresa para él y no quiero que todavía se entere Le voy a conseguir una novia a Firulais, pobrecito, está acá siempre solito, Firulais necesita una novia así que hoy se la vamos a conseguir Pero antes de empezar el video chicos, quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar mucho, mucho like, comentar y suscribirse al canal También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar en mis redes sociales así que vayan y síganme Y ahora sí vamos a empezar, bueno le vamos a comunicar a Firulais que les demos una sorpresa, hola Firulais, hola quien es un perrito precioso, vos sos un perrito precioso Bueno, eh, Firulais te estoy hablando, vení para acá Qué desubicado Firulais, si no me das bola no te digo tu sorpresa Ah sí, me ignorás, listo, entonces me voy a dormir Ay, esperen, tengo todo esto que le robé a August, pero no tengo ni una cama, me parece que me voy a tener que ir a dormir a lo de mi hermana Eh, Firulais, escúchame una cosita, mañana mami te va a ir a buscar una novia, ¿sí? ¿Sí, Firulais? ¿Sí? Bueno, me parece que no le importa demasiado Bueno, quedate ahí sentado, Firulais, se va, o sea, no le importa nada de este perro, bueno, ¿sabés qué? Chau, Firulais, me voy, mañana vuelvo, te vengo a buscar y vamos a buscarte una novia Ahora sí, ¿qué hay? Me asusté, digo, ¿qué es esto? Hay un cartel que dice morir Bueno, estoy segura que Dani lo puso, así que es como un poquito obvio porque Evelyn no diría morir Pero bueno, no importa, vamos, eh, vamos a ir a la casa de mi hermanita porque yo me tengo que hacer una cama Y no sé cómo hacer una cama, vamos a ver primero si en estos cofres tienen una cama No, cama no hay, ah, espera, necesito un hueso Ahí está, ahí está, listo, saqué acá, eh, necesito una cama, sigue sin haber cama, bueno, listo Me voy a la casa de mi hermana a dormir, me voy a echar una siesta y después vuelvo Es cierto que tiene zorros por todos lados, ahí está ¡Qué rápido se hizo de día! Ahora sí, vamos a ir a buscar a Firulais y vamos a ir en busca de su nueva novia A ver, Firulais, ahí se está prendiendo fuego un zombie, dije, ¿qué está pasando? Se está incendiando mi casa O sea, como que tendría que sacar los adornos de Halloween, pero es como que... No importa, otro día lo saco Vení, Firulais, vamos en busca de tu novia, pobrecito Se quedó toda la noche mirando la ventana buscando una novia Vení, Firulais, vamos a buscar tu novia perfecta Vamos Pero dale, pero mueve... Bueno, se ve que dale, Firulais, vení ¿Me está siguiendo? Se quedó atorada en la puerta Bueno, sé que se teletransporta, pero no me quiero arriesgar a eso A ver, vamos a ir a buscar por el bosque una novia para Firulais ¿Dónde podemos ir? Me parece que vamos a ir por acá atrás Que fue donde lo encontré a Firulais, que lo había perdido Firulais está mirando todo como si nunca en su vida hubiera salido a algún lado Pero vamos a venir por acá y estoy segurísimo que vamos a encontrar una novia para mi querido Firulais A ver, por acá tiene que haber una perrita por acá ¿Saben que no tengo? ¿Saben que no tengo? ¡Ey! Se teletransportó muy fácil este perro No tengo soga para llevarme a la perra Bueno, vamos a ver si la podemos... A ver, pará ¿Tengo? No, no tengo Tengo... No, no tengo Eh... Bueno Ah, esto sí, pará, esto sí sirve Sí, 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 tengo, tengo, tengo Vení, Firulais, no te vaya para cualquier lado Me parece que por acá tiene que haber alguna... Algún... En realidad son zorros No son perros, pero bueno, para mí son perritos ¡Ey! Un cofre ¿Qué hay acá? Eh... Ah, acá hay un montón de cosas Bueno, no me sirve nada igual de lo que hay acá Eh... Venga Perrita, perrita, perrita A ver, Firulais, decime ¿Qué nombre le vas a querer poner a tu novia? Eh... Yo le pondría Fluffy Eh... A ver... ¿Dónde está Perrita? Yo había visto por acá una recién Pero la verdad que... Bueno, puede que se haya ido ya Nos estamos alejando demasiado ya, me parece Firulais, me parece que esto no va a servir ¡Ay! Pero dejá de teletransportarte así, Firulais, que me das miedo A ver... ¿Qué es eso allá? No, es un zorro Me equivoqué, pensé que era una novia para Firulais A ver, allá, allá... No, es un pollo Maldita sea que no encuentro una novia para Firulais Bueno, Firulais, si encontrás una novia, avísame, eh A ver... Por acá tiene que... Por acá tiene que haber En serio, no, no puede ser que no haya ni una Hay de todos los animales menos un zorro Que... Un zorro, un... Un lobo, perdón, me equivoqué Menos un lobo Tiene que haber un lobo por acá, una lobita A ver... Lobita, lobita, lobita Ya me perdí, ya no sé ni dónde estoy Ah, claro, allá está la casa... La casa esa negra rara De mi hermana Bueno, a ver... Por acá tiene que haber, ¿no? No, no puede ser que no haya ni un... ¿Y Firulais? No me digan que perdí a Firulais ahora encima también No, Firulais, ¿dónde estás? Firulais... Ah, me estaba siguiendo, me estaba siguiendo Ya me había asustado, ya me asusté Vamos a ir a donde lo encontré, Firulais Estoy segura que ahí va a haber otro lobito Que era por acá, creo Creo que era más por acá A ver, tiene que estar por acá Por acá tiene que haber algún lobito ¡Ay, me voy a morir y tengo hambre! Vamos a comer Ahora sí, listo Vamos a buscar... No me acuerdo por dónde era que habíamos encontrado a Firulais Pero estoy segura que vamos a encontrar alguna lobita por acá ¡Firulais! ¡Firulais! Vení, mamá encontró El paraíso de los lobos El perro sube mejor que yo acá No lo puedo creer ¡Mirá, Firulais! Mirá, acá hay una lobita Por acá había otro Recién había más chicos Juro que había más recién Allá hay otro Hay muchos lobitos por acá Bueno, pero este está más cerquita A ver, ¿podrá ser la novia de Firulais? ¿Qué hago? Con un huesito Vamos a ver si podemos enamorar a esta perrita Para hacer que... ¡Ay, pero no huyas! ¡No huyas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, no! Este era Firulais Salí, Firulais Correcte Que quiero enamorar ¿Qué? ¿Por qué hay dos con...? ¿Este tiene collar también? Espera, espera, espera ¿Ya le enamoré? ¿O qué onda? ¿O es un perro perdido de alguien? Espera, espera Porque quiero... O... Che, tengo tres perros ya O sea que lo siento Y ya los enamoro No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Y dónde se fue la otra? ¿Aviel? ¡Ay! ¡Tengo tres perros! Bueno, Firulais No te conseguí una novia ¿Te conseguí dos? Bueno Algo es algo Estoy contenta Bueno, ahora tengo tres perros Chicos No tengo solo a Firulais Se me ocurrió una gran idea No, no, no Qué buena idea Que se me acaba de ocurrir Voy a enamorar a muchísimos perritos Que haya por acá No sé si hay más Pero otro día voy a venir a buscar más perritos Y después le voy a hacer una súper broma A alguien del team Que... Después van a saber Qué broma es Pero muchos likes Si quieren que les haga una broma al team Y que mis perros los asesinen a todos Ahí está Bueno Estoy contenta Vine a buscar un perro Y me voy con tres Bueno, no En realidad con dos Porque ya Firulais ya lo tenía Pero bueno Vengan chicos Vamos a casa Firulais debe estar re contento Una se va a llamar Fluffy Y la otra No sé Díganme ustedes Cómo quieren que se llame La otra perrita Una se va a llamar Fluffy Y la otra No tengo ni idea Qué nombre ponerle todavía Pero bueno Vamos a ir a la casa Y vamos a ver cómo se llevan Firulais y las dos perritas Creo que son dos perritas Bueno A ver Vamos a casa ¿Me están siguiendo? Sí, sí Ay, miren cómo me siguen todos Están uno atrás del otro Me encanta Pero fue muy rápido eso Fue como de un segundo Para el otro Para el otro Las enamoré a las perritas Y fue como No pensé que iba a ser tan rápido Pensé que iba a tener que darles Como cinco huesos a cada una Para poder enamorarlas Así que Vengan a casa Mis queridos perritos Che, ¿por qué Entró uno solo? Ey Les estoy diciendo que entren a casa Pero que entré a casa Voy a romper este cartel Porque se quedó atascado Me parece Ahí está ¿Y el otro perro? Ah, pero el otro perro Uy Este también Se me quedó atascado Ahí está Che, me está faltando un perro O sea Tengo un perro que se me fue Y Ah, no Está adentro Está adentro Vengan, vengan Vamos adentro Mis tres pichichitos Voy a cerrar esta puerta acá Si no entra ningún zombie Miren Tengo Ahí les voy a decir Miren Tengo Firulais Que yo no sé cuál es Firulais Porque todos tienen el mismo collar Firulais ¿Cuál sos? Creo que este es Firulais Que es el más fiel de todos Bueno, no, mentira Acá tenemos a Firulais A Fluffy Y a La de nombre desconocido Ey Ey A dónde te pensás que vas Y a la de nombre desconocido Chicos Pongan en la descripción Y voy a decir Pongan en los comentarios A ver Cómo quieren que se llame La tercer perrita Y estoy contenta Porque ya se me está ahogando un perro No lo puedo creer En serio Miren Ya se me está ahogando el perro Pero que se esté tomando un baño Y que no se me esté muriendo De verdad Porque eso sí Voy a estar En problemas Ahora todos hacen lo mismo Ahora vienen todos Y se pegan un baño Bueno Aunque ya tengo perros limpios Pero bueno chicos Si quieren que les haga la broma Al team normal Dejen muchos Pero muchos Likes Y ahora sí chicos Quiero decirles que Espero que les haya gustado el video de hoy Y si les gustó Van a dejar mucho Muchos like Comentar y suscribirse al canal También no olviden pasar Ya mismo por la descripción Del video que les voy a dejar En mis redes sociales Así que vayan y síganme Y ahora sí Nos vemos En un próximo video Chau ¡Gracias!